Final del Amierto de Hamburgo, señoras y señores, y tenemos a Daniel Choi, uno de los finalistas. Se están midiendo contra César Fonzo Barrillo, en un durísimo partido aquí en la cancha B de Pasco. ¿Qué pasó esa pelota raro, Dani, eh? Iba a esmayar, le pifió la bola. ¿Qué pasó esa pelota raro? ¿Qué pasó la pelota raro? ¿Qué pasó la pelota raro? ¿Qué pasó esa pelota raro? 6-2 si no me equivoco ahora están dos iguales en la segunda manga veremos como continúa esto en la segunda manga en la segunda manga en la segunda manga en la segunda manga en la segunda manga